Saco la nalquita, la nalquita la saco, así, y la chichi. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la experiencia gourmet en Tyson vs. Food. No es cierto, pinches chavos, hoy nos encontramos en uno de los mejores lugares para comer ramen aquí en Puebla. Y pues, nos vamos a pasar a ver qué es lo que nos van a ofrecer en este querido y hermoso restaurante. Hola a todos, ¿cómo están? Él es el chef, ya vimos que él es el chef. Bienvenidos a su casa. Nos encontramos con el chef, ¿y cómo estás chef? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Martín Hernández, bienvenidos a Raza Restaurante. Mira, la cocina que nosotros estamos trayendo no estamos haciendo nada nuevo, no estamos inventando nada, al contrario, estamos haciendo como cosas muy tradicionales. Lo que vamos a probar hoy van a ser unos buns, que son unos panes al vapor. Vamos a probar como cinco tipos, a ver si es que puedes, dicen por ahí que comes, pero vamos a ponerte a prueba, a ver si sí. También vamos a probar unos ramen, que es la sopa esta típica, bueno, todo mundo ya la ubica como la comida instantánea, digo, no voy a decir la marca para no quemarnos, pero esto aquí lo hacemos, desde el caldo, todo, y vamos a probar a ver qué tal, a ver si les gusta. O sea, básicamente aquí no te enfocas como en comida china o comida japonesa o comida coreana, ¿no? Es de todo. Sí, el concepto de sí es asiático en general, ¿no? O sea, tenemos platillos vietnamitas, tailandeses, filipinos, japoneses, chinos, o sea, como generalizando todo lo que sería asiático, no solamente... O sea, básicamente vamos a probar tu pancho, tu papaya, tu papayón. ¿Ves? Ni pones atención, cabrón. Yo nada más veo que te estás burlando allá. No, ¿dónde vas, Miranchu, ven? Ya también se quiere ir. Sí se juegan a Miranchu, la señorita que habla de vinos. Y nos encontramos con Karen, Karen nada más veo que... Gaby, perdón, Gaby, a ver, ya, 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 ya... Yo no soy Kaki, ¿o qué? Perdónenme, no me regañes, Gaby. No, pues nada más es lo básico, que no merezco. Ay, perdón. Entonces, a ver, cuéntanos tú. Él ya me explicó más o menos qué van a traer los bunks. Ok. Cuéntanos cómo preparas y qué lleva el ramen que vamos a probar el día de hoy. Creo que ahorita vamos a probar el ramen de pork belly. Entonces, nosotros hacemos un fondo de vegetales que tarda todo el día así en cocinarse. Son huesos de pollo, de res, este... Y los cocinamos, sí, súper lento, por muchas, muchas horas. Le ponemos un alga que se llama kombu y es lo que le da mucho sabor. ¿Qué es lo característico del ramen? El sabor del caldo, creo que... Ajá, y la pasta, o sea, que se hace especial para el ramen. O sea, se llama pasta de ramen, de hecho. Ok, ¿y cuánto tiempo, más o menos, aproximadamente, te lleva a preparar un platillo al momento? ¿Cinco minutos? Sí, porque el fondo tarda mucho en prepararse, que es el caldo. Y ya, o sea, en base al caldo preparamos todo. O sea, todo lo calentamos en el caldo, que para darle sabor y ya. Son cinco minutos. Pues somos un street food. Ok. Como diferente. O sea, un street food montado para que te lo comas con un buen coctel, con una buena chela, tranquilo, y disfrutes de la vista y de todo el lugar. Oye, porque aparte, eso me gusta de aquí. O sea, lo primero que me fijé al llegar aquí es la vista. O sea, realmente, pues es una atracción, ¿no? Que la gente viene y disfruta de su comida. Sí se puede disfrutar de un buen rato. Los atardeceres son maravillosos, así, preciosos, preciosos, preciosos. Romanticón todo. Sí, la verdad es que se presta para muchas cosas muy bonitas y, pues, los cocteles están súper buenos. Entonces, un fin de semana, así, un precopeo, una cenita rica, viene bien. Bueno, pues entonces vamos a esperar a ver qué es lo que nos van a traer, a ver qué, 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 qué sazón tiene esta comida. Ojalá te sorprendan, rica. Ojalá, yo siempre me sorprende. Muy bien. ¿Hasta dónde sabes dónde servir? Generalmente, las copas se sirven hasta donde cambia el borde. O sea, la parte que es aquí, hasta donde para y cambia. Ah, ok. Esa es la medida. Porque a veces vemos en restaurantes que crees que te sirve un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos una copa muchísimo más grande. Tú lo ves en comparación y dices, esta tiene menos. Pero no, es este... Es el tamaño de la copa, ¿no? La porción básicamente es la misma. Qué padre. Ya llegó la cerveza... ¿Qué es? Esta se llama Kirin. Es una cerveza japonesa. Tiene 5 grados de alcohol. Es súper ligerita. Como te dije hace rato, es una lager. Este, está hecha a base de cebada, maíz y arroz. Ah, está muy rica. Está buena, ¿no? Bien, te traemos, para que pruebes, la cerveza de la casa. O sea, es la cerveza de la raza, por así decirlo. Es una cerveza que tiene adiciones de cilantro. Y está rica. Tiene un tostadito un poco acaramelado. Como puedes ver, tiene la espuma como más oscura. El color me llama mucho la atención. Es como caramelo, como tú dices. Sí, la verdad es que está súper recomendable. Ok, esta sí es 100% mexicana, ¿no? Sí. Sabe muchísimo más rica que la que, la primera. Sabe muchísimo mejor. Los chavos han llegado a los alimentos. Y ahora sí, explíquenos todo, todo esto. Hasta la presentación me gustó, ¿eh? No es, si es ramen, ¿no? No es, no es la típica presentación de ramen. Es que, bueno, obviamente, digo, los platos son tradicionales, pero sí le queremos hacer como, digo, no porque sea tradicional, digo, no porque sea molen, lo tienes que servir. Con la conjolí. Tienes que hacerlo un poquito bonito, ¿no? Este, por ejemplo, esta es como una versión nuestra de un ramen. Sí, es una sopa tailandesa que se llama Tom Khaigai, que es a base de muchas raíces. Trae este, té limón, cilantro, chalots, este, jengibre y chile serrano. Guau, o sea, aparte huele riquísimo, ¿no? O sea, desde que llegó huele ese aroma rico que tiene. Entonces, lo ideal es ponerle un poquito de sriracha a los buns. Es como una salsita picante. ¿Cuál? Esta roja, la del gallito. Es como súper clásica también. Es riquísima, aparte. A ver, vamos a probar. Por cierto. Me encanta la combinación del puergo con esa salsita. Es maravillosa. Sí, la verdad es que sí, está bastante, bastante rico. Pues yo voy a seguir comiendo aquí. Está muy, muy rico. Estoy agarrando bien la copa y no la estoy regando. Es curioso porque las veces que he probado vino solo, sabe muy fuerte. Pero ahorita con la comida sabe más ligerito. Creo que me hace falta mucho aprender varias cosillas, ¿verdad? O sea, no nada más es comer por comer. Vamos a morderlo bien. No, 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 no. Mira, no, no. Mira nada más es estilo al servir vino. ¡Qué vida! A ver, hasta lo gira y todo. ¡Ay, Dios santo! Este es el Tom Kagai, como dijo Martín, es una sopa tailandesa y nosotros le dimos nuestro toque agregándole la pasta del ramen, ¿no? Serrano, lleva por ahí unos shiitakes y es como, no sé, como comida para el alma, por así decirlo. Bueno, también otra cosa del ramen lo que tienen es que lo usan como una comida entera, ¿ok? Sí, porque le trae la pasta, carne, verduras y el caldo, ¿no? Trae todo. Ah, mezclar un poquito, ¿no? Y ya que tenemos los platitos, pues, si quieren, los voy pasando. Aquí le servimos un poquito a todos para que no digan que uno le toca a otro, ¿no? Bueno, pues aquí realmente lo que tenemos es como que sea como una, como más completo, ¿no? Que a lo mejor pidas este, o sea, de hecho hasta los meseros todos te van a explicar, ¿no? O sea, si pides un ramen y a lo mejor le dices, bueno, traeme un ramen y después traeme, te van a decir, oye, pero si quieres mejor espérate porque el ramen, la idea es que te comes esto y a lo mejor dices, bueno, ya, ya no comes, ¿no? O sea, sí, porque es llenado. Sí, o sea, y realmente viene todo ahí, ¿no? O sea, trae, por ejemplo, ya trae pollo, ya trae pasta, ya trae caldo, trae algunos vegetales, entonces puede decir que es como una, como un ente, por así decirlo, ¿no? Es como la comida completa. Trae todo, todo. Entonces ahí lo que quieras con una torta, ¿no? Trae. Provecho, provecho. Merenchu, por favor, ¿nos quieres hacer el honor? Por favor. Por favor, por favor. Sí sabe, sabe como a las cremitas, la crema de coco. A mí me encantó. Sí se va a usar palillos, merenchu. Relájate. No, 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 y ahora me está haciendo bullying a mí, güey. Lo que me hace hacer. Y si no sé, pues aquí aprendo. Digo, no como diario con palillos. ¿Puedo traer un entrenador, sí? ¿Hay entrenadores para...? Aquí tenemos para todo, o sea, para que a nadie le haga falta nada. Para que no le hagan bullying a la gente, ¿verdad? Sí sé. Es como automático, ¿no? Y así se entrenó y ya lo vamos a poder comer con palillos. No apreses el tiempo. La idea también es que el ramen no lo debes de cortar con los dientes. O sea, lo que te comes, lo vas a ti. ¡Dentro! De verdad, de verdad. Es como de cultura componente. Yo siempre como que está ahí. Bueno, después del bullying, tengo que decir que también la pasta está muy rica. Sabe deliciosa. Miren, ¿te gustó? Está muy bueno. Está muy bueno. Y bueno, amigos de Tyson vs Food, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden venir aquí a Raza a comer el mejor ramen de todo pueblo. La verdad es que de los ramen que he probado, me ha tocado probar buenos. Pero realmente este tiene algo, o sea, tiene como un toque, un toque mágico, ¿no? ¿O no, Mirenchu? Efectivamente. Mirenchu no suelta la botella de vino como ustedes acaban de ver. Recuerden dejar aquí en la parte de abajo, en la sección de los comentarios, las opiniones y todo lo que tengan para el topper. Y compartan el video y recuerden seguir viendo todos los contenidos que tenemos aquí. No dejen de compartir en los videos del topper. No dejen de seguirnos. Y esperen el Tyson Miren vs Food. Food. Tacos vino. Tacos vino, por eso no sé si no saben. Recuerdenle a nuestro querido presidente cómo se tiene que agarrar una copa de vino. Peña Nieto, ya escuchaste. Y ya viste cómo. Y bueno, chavos, de Tyson vs Food, esto ha sido todo por este video. Agradecemos a Gaby. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por habernos visitado. Saludos a todos. Y a Martín. Igual, muchas gracias y los esperamos pronto. En la tele. Está saliendo en internet. En YouTube. Y suscribas al canal, por favor. Pero bueno, agradecemos mucho a Martín y a Gaby que nos hayan invitado a comer esto tan rico que ellos preparan. La verdad yo quedé súper satisfecho. Y súper, no sé, encantado de comer esto. Obviamente voy a regresar aquí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Felicidades. La verdad es un concepto nuevo, diferente. Y la verdad la comida está súper rica. Queda encantado. Gracias por invitarme a ti también. Y pudiste hacer esto posible. Y pues a ustedes. Y pues eso ha sido todo en Tyson vs. Food. El próximo video, Miren, va a estar conmigo. Comiendo tacos. Ella lleva el vino, obviamente. Y este... Pues bueno, sigan viendo el topper. Adiós. 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 ¡Gracias!